Música Ya regresamos A ver Quedamos, quedamos a regresar Con una canción, pero mejor Queremos descargar el video, entonces Espérennos tantito Mientras platicamos y ahorita les ponemos el video Bueno, entonces Cualquiera que sea fan De Mr. Ansiedad Puede buscar esto ¿Dónde? Es directamente con nosotros o en las calles El disco está En las calles Ah, te entendí en las cárceles ¿En dónde está? En Facebook nos pueden contactar Mr. Ansiedad y nosotros Lo damos, porque en realidad es un disco promocional El disco completo aún no sale Ahí nada más trae seis temas He estado trabajando Bueno, hemos estado trabajando en otros temas Hice uno que se llama Soy un Godínez Que habla de todo Está buenísimo Soy un Godínez Te ríes cuando lo escuchas Hicimos una canción ahorita Con lo que sucedió También nueva Con lo que sucedió Con Mireles y todo esto Que se llama Háganse pendejos El tema es un poquito fuerte El título es fuerte Pero habla de una realidad Que estamos viviendo en México ¿No tienes un tipo corridos Pero que sea así Con este tipo de música? No Oye, de bullying Bueno, es que podría ser No he hecho nada Ahorita de bullying Pero ya te digo Las ideas Los temas, bueno Está Los lamehuevos Es una canción que A mucha gente le gusta Ah, yo pensé A mucha gente le queda También También Porque habla de los oficinistas Que llegan a ser jefes Y de cómo llegan a ser jefes De jefecito ¿Qué horas son? Las que usted quiera jefecito Entonces Los títulos son así como fuertes Pero son como muy directos ¿No? Viva México Que es un tema fuerte Que habla de crítica en México El activista Que el activista habla Les voy a platicar un poquito El activista Hicimos un video En el cual recopilamos imágenes De todo lo que sucede El 2 de octubre Y estas fechas Que se juntan muchos chavitos Que ni lo vivieron Que ni lo leyeron Que ni tienen una filosofía clara De a dónde van Y están robando Pero regalan una lana Están robando tiendas Están golpeando gente Pintando paredes Y la canción del activista Habla de eso, ¿no? De cómo eres un tontito Que va haciendo cosas Bueno, subimos el video Y nos estaban hasta amenazando Te vamos a descuartizar Y ya sabemos dónde vives Y ya sabemos quién eres O sea, cosas así Bueno, que en realidad Bueno, a nosotros no nos asusta ¿No? Porque el que escribe No va a irlo a hacer El que realmente lo va a hacer Ni te avisa O sea, ese sí Tú nos avisas Señor productor Cuando esté listo Oye, ¿y lo has hecho una Como para los maestros? Digo, la verdad es que yo tuve Una anécdota Que dijo de su maestro ¿De cómo? De los maestros Que estuvieron aquí Causando tanto Oh, sí, sí Pues yo creo que es como El activista, ¿no? Así de No, si viera La anécdota de ellos La anécdota de ellos Que ni te la platico ¿Me puedes hacer una De lo que me pasó? Bueno, si me platicas La experiencia Igual sí Pero creo que hay muchísimos temas Es que hay muchísimos temas Yo platicando con un amigo Somos un país Así me siento yo Así me siento yo Así se va a decir Es que sí le da la chiriporca ¿La qué? Chiriporca Porque la chiriporca no la conozco La chiriporca con la puerca Ay, de veras Pues sí, es que en realidad Bueno, somos un país Que es como un circo, ¿no? Como somos una población Capaces de reírnos aún De nuestra desgracia, ¿no? Y con una inteligencia Y una sagacidad Que si la ocupáramos Para actuar un poquito Como lo hacen en el primer mundo Amiéntate, él no circula En la de háganse Ajá Ahí viene, ¿no? Sí, claro Habla del no circula De que todos contra mancera Que televisamente Que peña y mancera La misma chingadera Eso dice la canción No, lo puedes decir La misma chingadera Eso dice el tema, ¿no? O sea, si es un poquito fuerte Y habla de eso, ¿no? De háganse, te mía O sea, si no quieres sufrir ahorita Pues qué es bueno Porque vas a ver muchísimas cosas Que están mal, ¿no? Y de dónde sale el valor O las ganas De hacer todo esto O sea, ¿qué te motiva? Bien que mal eres un activista Sí, claro ¿Qué te motiva a hacerlo? Pues no sé No sé Es una buena pregunta Porque Yo creo que El ser honesto conmigo mismo ¿No? Primero La otra parte Sí, o sea Hay muchas cosas Que a mí me molestan Me molesta el microbusero Que anda agandallando Y se mete Y me molesta la señora gorda Que tira basura en la calle Oye, no te metas conmigo Jocelyn no te hace nada Respeta Pero de las feas De las guapas Sí Me molesta el político El diputado Me molesta la señora del Issste Que está con la torta Y no atiende Muchas cosas Bueno, desde hospitales Tienes un recorte gigantesco Sí El sistema de salud Me molestan los sindicatos Que no velan por los intereses Que deben velar Que es una mafia Tantas cosas que me molestan Y bueno, trato de Como de plasmarlas Y sacarlas Pero proponiendo ¿No? Así, bueno O sea, así me estoy quejando Todo, todo Y al final Pongo un pensamiento De cuestión de actitud ¿Ya fuiste al Museo de la Tolerancia? No he ido al Museo Ve a verlo Te vas a... Bueno, de verdad vas a llorar Porque habla de La tolerancia Que se debe tener En todos los países Como hay poca tolerancia En todos los países Y no hay sala de México ¿Por qué no hay tolerancia? ¿Por qué no? No, porque aquí somos muy tolerantes Yo creo No hay sala O sea, exponemos a todos Menos a nosotros Sí, sí es cierto Fue cuando preguntaste ¿Y la sala de México? ¿Y la sala de México? No, no tenemos Pero es algo Es algo bien común, ¿no? Hablar de... De... Criticar a nosotros Ahora sí que Criticar a los demás Sin darte cuenta de... Sí Sí, esa canción Esa canción Esa canción Al final dice Mister Ansiedad O sea, sí Todos Es un mal de todos Tenemos que empezar Por nosotros Exactamente Es una cuestión de actitud Yo digo, bueno Uno se queja de muchas cosas Pero si en realidad Cambiáramos cosas tan simples ¿No? Como que alguien te prenda Una direccional Y lo dejes pasar Como que... Como no aventar el coche Y mejor pedir permiso Bueno, es que aquí en México Prender la direccional Es ponerte un letrón No me dejes pasar, ¿no? Ya está el video Vamos a ver el video ¿Cómo se llama? Viva México Viva México Buenas noches Qué bonito es vivir en la ciudad El tránsito Es lo más bonito Los agentes de tránsito La ciudad de mí en general Muy culta Viva México Viva México Muy viva México La educación de... La gente En las escuelas Viva México El radio La payola La gente con talento Que vemos en la televisión Que le dio las nalgas A un gran productor Nuestro sistema de justicia Siempre tan eficiente Vivimos en un país En el que Arrestan y encarcelan perros Y liberan a sincuestradores La vieja goza Que va con sus hijitos Y tira basura en la calle Bien bonito Viva México Nuestros diputados Que ganan 90 mil pesos Por irse a dormir En la sesión del congreso Que digo Honorable congreso Viva México El sueldo Es lo más Lo más agradable En este país Porque tienes la oportunidad De desarrollarte Gracias a nuestras autoridades Gracias a nuestro Gobierno Nuestro sistema De gobierno federal Que tanto se ha preocupado Por Por darnos La La infraestructura Que necesitamos Para desarrollarnos Los sindicatos De profesores Que siempre están velando Por la educación De nuestros hijos El servicio De transporte público También es Es Muy eficiente Uno Suele estar orgulloso A nivel mundial Cada que uno Viaja a otro país Se siente Con el corazón Con la frente muy en alto Orgullosa De nuestro país Orgullosa De un país En el que siempre Nos han tenido Atorados Cansados Música Música Culeros, 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 culeros. Ya regresamos. Es más, lo estaba buscando ahorita en el hospital para subirlo en mi muro, está muy interesante, qué ingenio, qué valiente, qué valor, eso es lo más, qué valiente, bueno pues este, qué valiente Mr. Ansiedad, porque yo nomás le ayudo a hacer, no, 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 el problema es ese, que tú digas que le ayudas a este tipo que está ahí cantando, corres el mismo peligro tú que ese tipo ahora, ¿no? Nada más tocó el teclado ahí, acuérdame que él es el tocado, él es el tocado, de instrumento, ella te va a decir, vete a tocar ahí yo, tócanos la guitarra, bueno y entonces, este disco cuánto tiempo tiene que salió? Esto únicamente es un CD promocional, el disco no ha salido, yo he estado trabajando en otras canciones, este disco promocional solamente trae seis temas y bueno, la idea es que sean más canciones y empezarlo a mover, el disco es independiente, ¿no? Aunque lo sacó una disquera independiente, es, mi idea es tener doce tracks y ya como digamos un público muy informado y empezarlo a mover, o sea, esto... Oye, te hacemos una invitación, en cuanto tengas ya el disco, vienes, lo lanzas aquí y también, que sea la plataforma también para que la gente te venga. Bueno, pues espero que el disco salga pronto. Ah, no, al señor Ansiedad, a ti no. Al otro señor. A mí que ya se ponga a grabar, por favor. Ya se ponga a las pilas, Dios mío. Tú sigue tocando, nada más. Pues le damos las gracias, este, nos podrías dar tu... Todo donde te puede buscar la gente. Ok, sí, claro, en Facebook es muy sencillo, si ustedes teclean Villatule, aparece el fanpage de Villatule, y si teclean Mr. Ansiedad en Facebook también aparece, ahí venden los contactos, viene el correo electrónico. En YouTube hay un canal de Mr. Ansiedad, por si quieren checarlo, son ocho videos y vienen entrevistas y cositas ahí que hemos hecho. Ahí vamos a estar. Sí, para que se suscriban. Acuérdense que Mr. Ansiedad es quien canta y Tiki es su representante. El tocador. El tocador. El tocador. Muchísimas gracias. Gracias. Felicidades. Muy, muy padre el proyecto. Y no se vayan, regresamos.